Hola que tal amigos de todo el mundo, que tal? Nacho Cabrera, locutor Poes Talent, los demos! Voy a centrar en un aspecto muy importante que hasta el momento tal vez no hemos abordado y es la cuestión técnica en los demos. ¿Qué pasa? Siempre estamos pensando cuál es el argumento del demo, qué audios voy a poner, qué me representa mejor, qué tengo que decir. El demo es como una especie de hoja en blanco si se quiere, igual que cuando vamos a escribir algo, un cuento, una historia y podemos hacer y decir cualquier tipo de cosas. Es decir que no hay tampoco ningún estándar como para poder afirmar que tienes necesariamente que poner por ejemplo dos avisos comerciales o que tienes que poner una narración o que puedes cantar. Puedes hacer todo lo que quieras. El tema es qué te conviene, qué quieres mostrar, qué es lo mejor para ti en este momento. Surge como respuesta muy obvia, muy evidente que vas a poner todo aquello que realmente te salga bien, que te deje bien parada, bien parado ante un creativo publicitario, una persona de una agencia de publicidad, etcétera, etcétera. Aquí puede surgir alguno que esté pensando pero yo no me dedico mucho a esto, no sé mucho de microfonía o no tengo mucha idea o bueno lo voy a dejar en manos de alguien que entienda. Claro, pero en algún momento está bueno que realmente tomes las riendas de lo técnico. Tal vez no te puedas convertir en una experta, en un experto si nunca lo has hecho o no te ha interesado demasiado. Pero te aseguro que va a haber un cambio, un cambio importante y para bien, para muy bien, en la medida que empieces a tomar conciencia cuáles son aquellos detalles que no puedes dejar al descuido. Por ejemplo, número uno. ¿Qué vas a hacer en ese demo? Si vas por ejemplo por un camino muy estándar, quiere decir por ejemplo que vas a hacer un aviso comercial, otro, otro y otro y casi todos guardan una misma estética, es decir, no se van a una cosa retro ni tampoco proponen escenarios muy diferentes, ni hay un juego de planos. Fundamentalmente de esto voy a conversar. Si no pasa nada de eso, son digamos los avisos más normales. No hay nada muy normal. Bueno, ahí lo más probable es que te convenga hacer por ejemplo una ecualización y una compresión de la voz de manera estable. Es decir, que no hayan grandes subidas y bajadas de un comercial al otro y en lo posible hacer estándar el sonido. No que un aviso por ejemplo suene tremendo, suene explosivo, súper grave, súper agudo, súper brillo, súper destaque y el otro suene muy apagado. Y sobre este punto contesto ya algo que va a surgir como pregunta. Pero tengo algunos comerciales que he hecho de verdad, puedes decir tú, y todos están a diferentes calidades. Sí, pasa muchísimo eso. Pero si quieres hacer un estándar bueno de tu demo, si quieres realmente que se destaque, que sea una cosa impresionante, vas a tener que recortar muchas cosas, vas a tener que dejar de lado otras y vas a tener que regrabar otras cosas que no cumplen con los mínimos estándares. Volviendo al punto que todo suene lo más parecido y similar si tu demo es un demo estándar. Así que vamos ahora al segundo punto y tiene que ver con la edición. Generalmente los editores o nosotros mismos cuando pensamos en el demo, claro queremos un destaque para todo lo que hacemos. Pero no siempre estamos pensando en función de cuál es la obra que estamos presentando. La obra que estamos presentando a veces no tiene sentido que posea efectos o que posea una cosa que se hace mucho y es repetir palabras y conceptos. Por ejemplo, si este fuera el demo. Ya estamos compartiendo, ya estamos compartiendo, ya estamos compartiendo, ya estamos compartiendo. A veces realmente no suma nada y lo único que suma es bueno para que se pueda vanagloriar el editor. Decir qué bueno el efecto que hizo. Le hizo este efecto y lo repitió y después le hizo un delay con estéreo. Pero narrativamente no aporta y en ciertos círculos profesionales eso ni siquiera está bien visto. Entonces tienes que pensar muy bien a dónde apuntas, qué quieres comunicar para luego saber si vale la pena hacer un efecto o es simplemente nada. No aporta. Y ahí me conecto con tercer punto que sería claro dentro de los textos que yo quiero que tú quieres exponer y bueno vas a tener que pensarlos porque evidentemente cuando arrancamos por el lado de bueno digo una palabrita y la repito estás sustituyendo creatividad, creatividad puesta en bueno como como armo ese texto como lo comunico. Y bueno si va a ser simplemente hola 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 hola. Estamos aquí compartiendo. Y ahora pasó a un cuarto punto. Si lo que queremos por ejemplo es armar un demo con distintos escenarios, es decir que aparezca un aviso que parece ser de los años cincuenta. Aquí habría que hacer un vídeo completo para esto. Ya lo voy a hacer. No es este momento porque si no quedaría excesivamente largo pero un aspecto muy importante es considerar los planos de la voz. La voz va siempre plano, va todo adelante. No. Ahí es que nos perdemos un montón de creatividad, un montón de posibilidades escénicas de cómo manejar nuestros recursos que sí que tienen que ver con lo técnico pero que tienen que estar primero que nada pensados, ideados o capaz que todo al mismo tiempo. Mientras vas editando vas pensando esto podría sonar así o asá. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, si tú estás personificando un señor o una chica y esa chica viene caminando por ejemplo desde unos metros, es todo sonido esto lógicamente. Realmente hay que lograr ese efecto bajando. Este sería uno de los puntos, una de las puntualizaciones tal vez más obvias. Pero podríamos hacer un fade in, es decir, una leve y sutil subida de volumen mientras se va acercando y va quedando en primer plano. Podríamos también jugar con un pequeño y sutil. A veces no está bueno tampoco panear completamente o poner una voz completamente de este lado y otra de este otro porque no todos los sistemas resuelven bien el sonido estereofónico. A veces estamos en el año 2017 hay gente que todavía sigue escuchando mono-aural o hay gente que conecta mal los parlantes y tiene problemas de fase. Entonces cuando tú paneas completamente una voz para un lado y otra para otro, a veces surgen cosas que no quedan bien resueltas. No obstante, si simplemente lo tiras unos grados para este lado y otros grados para este otro, es probable que surta ese efecto estereofónico que está muy bueno y le da además un ambiente mucho más abierto. Eso es otro punto interesante a considerar para editar y ver cómo trabajan los personajes en un demo. Es decir, que alguno esté bien en primer plano, otro está un poquito más atrás y otro puede estar más atrás incluso. Eso se resuelve con diferentes volúmenes. Hay que saber muy bien en la mezcla porque si estás editando con un multipista, hay que ver cómo está cada volumen considerado. Además, y aquí hay otro aspecto, quinto aspecto, cada uno de estos daría para hacer un video entero por lo menos, pero estoy resumiendo para que ustedes tengan buena información rápidamente. La ecualización y la compresión son dos, aquí se dan cuatro, son dos elementos vitales a la hora de la mezcla y de la credibilidad de un demo. Y por eso es que muchos demos fallan, porque no está bien resuelta la ecualización y la compresión. Bien, ahí como dije en un principio, si es un demo medianamente estándar, podrías estandarizar todo y hacer una compresión y una ecualización estable para todo. Y si está bien hecha, no va a haber problema. Pero ahí te perderías de considerar. Es como si, por ejemplo, en una película, en una serie salieran todos bien vestidos, pero estarías representando, por ejemplo, un papel en los años 1800 y usas la misma iluminación moderna para este día, para el día de hoy. Cámaras HD con una resolución impresionante, pero que están mostrando una estética actual. La vestimenta no la cambias y te vistes así y simplemente pones un cartel arriba que dice 1800. No. Hay algo que no va a terminar de cerrar. Por más que me digas, sí, sí, pero créetela. No. Pero hay que ambientarlo eso. Entonces, compresión y ecualización juegan siempre con la credibilidad de cuáles son las tomas que voy a elegir, qué estoy contando. Se conjuga con cómo lo cuento, qué cuento y para eso cómo lo ambiento. Qué efectos, qué sonido, qué compresión y qué ecualización me conviene. Compartan el video. Tenemos mucho material para seguir trabajando, por supuesto, pero en la próxima seguiremos ahondando aquí en materia de demos y edición. Nacho Cabrera, locutor de Postalent. Chau.